mi gente bienvenidos al vídeo de hoy hoy vinimos a techaluta vamos a vamos a grabar es un poco de lo que es la feria de la pitaya ahorita está la feria y vamos a ver qué encontramos por aquí para grabarles miren les vamos a grabar un poquito aquí de lo que viene siendo aquí la feria de la pitaya aquí en techaluta este hay diferentes eventos por la por la tarde noche empiezan pero pues nosotros no vamos a alcanzar a estar aquí lo que viene siendo la tarde noche porque vamos a irnos más pronto pero se debe poner bonito esto en la noche creo que ponen banda bailan ahí está mi pandilla miren van bailan y no sé qué más hay miren ahí están los y las fotos de los plantillos de lo que viene siendo este de lo que vienen siendo las pitayas no sé qué tiene que ver los murciélagos a polonizar a los dice que los murciélagos son los que polonizadores son polonizadores del de la pitaya fíjense nomás de lo que no sabe uno y si miren ahí se ve el murciélago está en la flor del de la pitaya cosas que no sabía uno y se está enterando miren ahí andan anda la gente trabajando en la pitaya está bonito aquí es primera vez que que vengo aquí a lo que viene siendo techaluta y se mira bonito aquí el pueblito o el pueblo miren aquí está la terracita ahí está la iglesia se mira bonito todo esto aquí en techaluta híjole qué lástima que no traemos tiempo para quedarnos por la noche para ver qué bonito va a estar aquí el detalle es que para mañana para mañana ya tenemos otros otros planes temprano entonces no podemos quedarnos este no podemos quedarnos noche a ver el evento que va a haber aquí mi gente pues ya estamos aquí en techaluta llegamos aquí a dice tacos doña toña aquí por la orilla donde está el corredor de las pitayas mi esposa se está aventando unos taquitos así que eran ustedes patole blanco con pollo y sus tacos tú Sara que estás comiendo ¿eh? ¿qué estás comiendo? ¿cuántos tacos estás comiendo? aquí luego tenemos a Pepe y a doña a su mamá a Carla falta el cuñado Oscar y mi hermana Mari ahorita vamos a ver si llega miren aquí llegamos ya a donde está el corredor de las pitayas desde aquel lado hasta el lado de allá hacia aquel lado también es el corredor de las pitayas y aquí llegamos con la señora que vende nieves de pitayas aquí los esperamos vamos a estar toda la temporada de mayo para que vengan y aprovechen ¿cuándo se terminan las pitayas? pues saliendo mayo ya empiezan las aguas ya ves que ya viniendo hacia las aguas ya no es lo mismo oye y miro que trae nieve de diferentes colores si es porque hay pitaya roja hay la amarilla la blanca y lo que es la morada pero el sabor es el mismo es el mismo porque está bien dulce nomás el color entonces cada color es el color de las pitayas no podemos combinar los colores de las pitayas no tiene colorante no, no tiene colorante es natural y si está rica aquí está una cliente que ya compró también allá está Doña Cuca miren Doña Cuca Doña Cuca es una seguidora es una seguidora este del canal del Compa Gallo Videoblogs a ver, demos una demostración a ver si está rica la nieve está rica la nieve, miren a ver, a ver pero no cerró los ojos los tenía que ver cerrados vea al que entrevistan comiendo todavía ni saborea el sabor y ya está cerrando los ojos y diciendo que está rico tiene que hacer a ver, una mordida una mordida, cierre los ojos a ver, esa sí está rica a ver, la tuya apoyo a ver tú pruébala para que la gente mire eso saludos señora pues por aquí vamos a andar y también vamos y le compramos más y estaremos esperándolos nuevamente que nos visiten aquí en Techo Ruta un corredor pitallero para que se venga a las a la dice la providencia nieves y paletas dale, gracias señora saludos hasta luego, adiós y aquí de este lado están los jugos y que venden aquí jugos de pitaya o no? no no tal vez falta el jugo de pitaya bueno, aquí no hay jugo de pitaya déjenme buscamos también a ver si encontramos un jugo o un café de pitaya a ver qué encontramos muy bien miren, aquí la señora las tiene ahí, miren para que vean que no es truco miren ¿qué hace con los pelos esos? con las espinas nada, se queman se tiran se tiran la flor de la pitaya es la que aquí se guarda y eso para qué la usan? es para té para colesterol diabetes hipertensión cuatro hojitas en un litro de agua y como agua de uso ya ven mi gente aquí hasta una receta ya nos dieron para que vean para el colesterol es que es diabetes pásale amiga este es de almendra con pitaya y es que este es de pura pitaya este es pura pitaya en 50 amiga es horneado de hoy es del día no es no crees que lo llevas el día es bien rico bueno, vamos a caminarles un poco más para enfrente no podemos andarle comprando a toda la gente que miramos porque pues vamos a acabar con el carro lleno de pitayas pero si vamos a hacer consumo en algunos lugares miren aquí llegamos a otro lado ¿qué es esto señora? ponche de pitaya ponche pitaya pan de pitaya la mermelada me faltó porque no me la han traído la mermelada me pitaya otro está muy bueno ahí tiene los pesitos pura pitaya miren miren y ese tiene alcohol o no tiene alcohol con ese se conserva mucho miren aquí llegamos a otro puesto aquí si hay moradas a ver 6 tira moradita 8 10 esa que se le dice blanca esta es blanca esta es morada esta es amarilla si amarilla tira Sara roja y el que el mismo órgano pitayo como se llame que le da la morada es el mismo que da la blanca también o son diferentes no son diferentes el que da roja puro de ese rojo otro de morada no producen uno no produce diferentes colores a ver Sara tengo de 5 tengo de 3 pesos a ver y el paya el paya es a 40 el panquecito a 40 y este cuesta se tiene ¿quién está bien buena? ¿quién está bien buena? está bien buena a ver ¿cuánto van a ser un poco? ¿está rica Sara? dale ¿sí tienen diferentes sabores de color? ¿diferente? la más rica ¿cada color tiene su sabor? sí esta blanca es la más rica tiene un sabor la roja es un poquito acidita y dulce y esta es siempre roja miren miren el cuñado se va a aventar esa de un solo no el con el solo cerrado a ver ahhh la se mira marito aquí porque está reclamando el sol miren cuñado ¿no lo voy a probar? no ya saben lo que me pasa a mí con las pitallas jajajaja no 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 pasa nada cuñado es que mi raza quieren que yo coma pitallas pero yo no puedo porque un día me aventé ocho días sin poder ir al baño por lo menos comió siete pitallas así de verdad no fue eso miren aquí llegamos a otro puesto aquí hay dice cajeta de pitallas y luego hay ciruelas cocidas o enmieladas ¿qué son esas? ciruelas ciruelas enmieladas cajetas hay cajetas de pitallas ciruelas en almíbar cajetas de leche conches de pitallas ciruelas ¿esto qué es? pan de pitallas es ciruelas en almíbar ciruelas sí vamos a seguir un poco más hacia enfrente miren también encuentran canastos también miren vamos a ver que hay pues hay mucho producto de pitallas miren ponche maracuyá ponche de pitallas rompota artesanal cajeta aquí ya casi las terminan este ponche se mira bonito los cantaritos miren aquí da un cantarito miren para que vean que no es mentira miren miren es de es de el es de es de el hay hay bracitos y si alguien quiere comprar un bracito para llevar también miren yo no conozco mucho de esto miren ven que ese ya tiene aunque yo no conozco mucho lo que sí sé que el brazo que ya tiene cuando lo plantas lo sigue sigue produciendo otra vez sigue produciendo a vuelta de año porque ya está este pues ya está en su etapa de que debe producir y también tengo entendido que los nuevos bracitos que echan eso sí se tarda unos dos años en dar mientras se se ponen pues en su punto de empezar a producir pero el que ya el que ya dio una vez sigue dando ya cada año yo me voy a comprar un cantarito me voy a comprar un cantarito para ir este para ir por la calle tomando algo ay de que tienen los cantaritos que les pones miren aquí llegamos a los a los cantaritos le iba a pedir este pero no me lo voy a terminar dice cantarito la la higuera no quieres un cantarito me das dos una vez dos fue que sea la promo mi gente pues ya nos vieron aquí el cantarito miren si están atrás miren vamos a ver si están buenos si están ricos no les voy a decir cuánto valen pero si están ricos miren miren aquí se va a terminar lo que viene siendo el corredor que es eso señora miren megalodón megalodón pasa también una mierda de pitaya amiga yo no yo 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 digo como quiera la generación miren me colitis es tu pájaro veas fíjate que yo voy a poner yo tengo que beber ya me rosa aquí les vamos a despedir de este pequeño pequeño video ahorita vamos a ir más para arriba más para el centro a ver que encontramos para hacerles otro video para no hacerles este tan largo este les mando un saludo desde aquí desde Techaluta Jalisco chulada para que se avienten la vuelta y aquí quedó este video saludos mi gente